Hola gente, ¿cómo andan? Hace poco empecé a hacerle una pregunta si se quiere filosófica a otros colegas durante las transmisiones en vivo en mi Instagram sobre el don, el talento, virtuosismo o como quieras llamarlo dentro de la música. El planteo es el siguiente. Damos por ejemplo a la leyenda del jazz Body Rich, una persona que nació para tocar la batería con ese don o virtuosismo natural y creo que nadie podría discutir eso. Otro ejemplo alejado de la música puede ser Lionel Messi, una persona que sin ninguna duda nació para jugar a la pelota y nuevamente vemos ese don natural presente. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes piensan que esas personas que no nacieron con ese don barra virtuosismo o barra talento ¿podemos compensarlo a través de la práctica diaria? ¿Es decir que practicando por muchísimos años puedo tocar como Body Rich o llegar a ese nivel técnico? ¿O piensan que es imposible porque ellos nacieron con esa magia que los hace único? ¿Si entrena por mucho tiempo puedo llegar a ser Messi o patear de la misma forma que él patea los tiros libres? Quiero que se entienda que cuando hablo de don o talento siempre lo hago entre comillas ya que no sé cómo denominarlo a ese algo que hace que una persona haya nacido para cierto estilo de música o deporte. Así que a continuación les dejo algunas de las respuestas que me dieron los colegas en base a este planteo y luego me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este debate o si están de acuerdo con alguna de las posturas que plantean a continuación los colegas. Su respuesta como siempre me la pueden dejar en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Así que sin más preámbulos vamos a ver distintos puntos de vista sobre este tema. Yo creo que mira, yo creo que al final es un poquito de talento y un poquito y son las dos, ¿vale? Hay gente que nace con talento, ¿vale? Pero si el talento tú no sabes cómo alimentarlo, eso se termina diluyendo. Hay gente que no nacemos, en la cual me incluyo, no nacemos con ningún tipo de talento y a base de trabajo vas consiguiendo las cosas, ¿vale? Poco a poco. Y luego después está la gente que tiene talento y que trabaja. Y ahí eso es como un motor. Y una vez que consigues eso, eres el puto rey. Y Aaron Spitz es así. Tiene talento y encima es un tío muy currante. Bueno, un baterista que incluiría en ese grupo que vos decías de que nace con talento pero a su vez lo perfecciona es Benny Greb para mí. Exacto, exacto. Y aparte es muy guay porque encima también está muy loco. Bueno, yo había leído en una entrevista que, ¿cómo se llama el baterista australiano que toca con el traditional grip, que es súper reconocido? Se me fue el nombre. Virgil Donati. Virgil Donati dijo que no había formado una familia porque su meta era dedicarle todo su tiempo a la música. Eso es, eso es, eso es. A mí esa gente, tío, a mí me, 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 no sé, me inspiran muchísimo. Me inspiran muchísimo, me inspiran muchísimo. Y ver tocar a Donati, ver tocar a Benny Greb, ver tocar a gente, pues eso, Dave Wekel, por ejemplo. El tío, pues venía rayado por alguna cosa y tal que le había pasado por no sé qué historia que no le funcionaba bien. Bueno, el caso es que el tío, antes de, antes de hacer tu show, se pasó cuatro horas repasando el show, tío. Y son gente que no paran de estudiar. Steve Smith, otro igual. Gente, Thomas Lang, gente que está evolucionando constantemente. Yo creo que es imposible. Y no es por ser pesimista. Yo creo que hay que aceptar que no todos pueden. Mira, hay un ejemplo que lo explica claramente. Por mucho que una persona estudie canto, no le va a sonar la voz como Freddie Mercury. Porque, porque el timbre de la voz no se practica. Cuando uno lo explica, con ese ejemplo se entiende más claro. Pero la gente piensa que si practica mucho el fútbol o lo que sea, van a poder jugar como Messi. Yo pienso que no. Pero no significa que no puedan disfrutar de jugar a la pelota. No significa que no puedan cantar. No significa que no puedan tocar. Claro, aquello de que esfuerzo mata a talento. Yo no lo comparto, honestamente. Había una alumna mía de siete años que llegó y la primera vez que se sentó en la batería era capaz de tocar siete por ocho solo de oído. Nunca se lo explicaron. O sea, yo solo toqué un poquito de cuatro por cuatro y ella lo tocó después cuatro por cuatro tercillado y ella lo tocó. Y dije, bueno, en mi mente dije, déjame ver hasta dónde llega esta niña. Y siete años tenía y nunca había tocado batería y toqué un siete por ocho. Que te imaginarás que, bueno, no está fácil para alguien que nunca ha tocado batería. Y no le expliqué nada. Y simplemente lo tocó. Así que, bueno, yo creo que el talento no se puede alcanzar a base de práctica. No sé si será una mala noticia. La realidad es esta. Hay dos cosas que voy a decir de eso. Primero, para mí el talento no existe. Porque talentoso puede ser cualquiera. Pero lo que existe después es la constancia en la práctica. Messi se fue a otro país y no para de entrenar desde que empezó a jugar al fútbol. Esa es una realidad que tengo yo con todo. Woody Rish nació para tocar la batería. Sí, pero lo sentaron en la batería y no se fumaba. No sé. Nombrame el mejor guitarrista que se te ocurra. Está tocando desde que se sentó a la guitarra a tocar. Nico Magallan, que hablábamos recién, tiene no sé cuál que edad tiene ahora, pero más de 60 y sigue tocando la batería. Es una realidad eso. El talento para mí no existe. Lo que existe es la práctica constante. La práctica constante. La práctica constante. Y claramente pensar hoy en día en que si tuviéramos talento seríamos futbolistas como Messi o seríamos guitarristas como Jimmy Page, Richie Blackmore o Ana Bidovich o Julian Brim o seríamos bateros como Gonzo o como Woody Rish. Sería una locura. Tenemos que ser la mejor versión de nosotros. Esa es la realidad. Pero eso se lo hará con constancia. Tenemos que practicar todos los días y tocar realmente todos los días, todo el día. Y en algún momento vas a llegar grosso de verdad. Vas a ser grosso de verdad. Lo que pasa es que yo soy sincero. Creo que ninguno de nosotros ni nosotros dos tampoco nos dedicamos toda nuestra vida a tocar la guitarra. Quizás el talento, si realmente existe una especie de talento, como dicen, como lo definen así, te hace el camino más fácil. Pero solo eso. Solo el talento te puede llegar a acelerar el camino. Nada más. Yo tengo una teoría como que hay personas que por ahí tienen cierta facilidad para aprender distintos ejercicios. Por ejemplo, lo que a mí me lleva, no sé, dos años, tres, a otra persona lo aprenden un mes. No sé qué pensás de esa teoría. Sí, puede ser que haya cierta gente que tiene una cierta facilidad para algunos tipos de ejercicios o estilos de música y otros que no. Es muy probable eso. Pero así todo, tu práctica no va a cambiar el resultado. Él llega un mes antes que vos y vos llegas el mes que viene. Es arte, no es competencia, no es una carrera. No es una carrera, no competimos a ver quién tiene mejor talento y quién llega primero a hacer un ejercicio o el otro. Porque al fin y al cabo vos capaz que tenés 60 años y seguís tocando y capaz que el que tiene talento no existe. El talento es una palabra muy guacha, muy cizañera, muy de pelea. Sí, yo tengo talento y vos no. ¿Sabés cuántas veces me creí que yo tenía talento para tocar la guitarra y sabés cuántas veces me pasaron por arriba? Hasta que dejé de competir y aprendí a aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo vas a aprender algo nuevo, el arte no termina. No llega un punto en el que decís ya sé todo, basta, se terminó. Aparecen nuevas músicas, aparecen nuevas cosas para estudiar, aparecen nuevas prácticas, aparecen dolores en el cuerpo que tenés que sobrellevar para seguir tocando. Esa es mi postura con las cosas. Primero, nunca vamos a hacer nada como otro, o sea que el más talentoso y tocándolo a Lionel Messi hizo un gol que parece muy igual al del Diego a los ingleses, sin embargo es otro chabón. Nunca nadie va a tocar como Buddy Rich y de hecho tampoco estaría tan bueno porque dejaría de ser único. Entonces, desde ese lado, nunca estaría bueno que nadie quiera ser como, sino como uno mismo. Eso sería lo ideal. Y después, hay una situación de don y talento que todos tenemos un don y un talento. Lo que pasa es que, por ejemplo, al don y al talento hay que ayudarlo con 90% de laburo y de culo en silla o de correr o de practicar o de lo que sea. Siempre hay que meterle laburo a todo lo que sea porque si no, es lo que pasa en la cabeza. yo digo, yo podría ser el mejor del mundo por comparación o lo que sea, o podría ser lo gran que no sé qué y la paja mental hacen que no haga nada y eso ya el talento y el don me lo meto en el otro y termina siendo un desperdicio, termina siendo una falta de respeto a ese talento y ese don y a uno mismo y a todo el resto de no poder compartirles esa gran virtud. No, nada es inalcanzable. Considero que sí hay ciertas predisposiciones naturales, físicas, corporales, ¿no? Pero lo más importante es la constancia. De nada sirve un batero que tenga todo el talento del mundo o un músico y no sea constante y tenga mucho talento y se quede ahí atrás porque para tener una carrera artística, musical hay que ser muy constante y no solamente hay que tocar bien que de por sí eso ya tienes que hacerlo, o sea, eso no sorprende. Tocar bien no sorprende, ¿no? Sorprende yo con otras cosas y es la constancia y nunca parar, nunca dejarse caer también por malos comentarios, ¿no? Mira, he tenido alumnos que, pucha, han tocado y me han sacado canas verdes, la verdad, de que, ah, no le sale, ¿qué hago? ¿Cómo le enseño? No me nace qué más decirle. Pero después de un rato la siguiente clase, la siguiente clase, te vas dando cuenta que van tocando y les va saliendo y les va saliendo y ya pues eso es la constancia, simplemente hay que seguir, hay que seguir. Pucha, un batero que tiene talento puede estar acá, pero si el que está constante y no tiene mucho talento sigue, 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 al final termina estando más arriba. Yo considero que ahí entra a tallar mucho la constancia, ¿no? Y ya bueno, y si súmale que ese, si ese batero es constante y tiene la predisposición más todavía, ¿no? Tal vez. Mira, creo que es una mezcla de cosas. Creo que hay gente que nace y hay gente que se hace. Ejemplo de se nace, te puedo dar dos, Mike Pornoi, me parece un tipo que nació, nació así y así de vos. Y dentro de la misma banda, Mike Mangini se hizo. A ver, no niego que el flaco tenga, digamos, mucha habilidad como baterista, pero te das cuenta que se esforzó mucho más. ¿Entendés? a Pornoi le salía. A White Ridge le salía, a Tony Williams le salía, qué sé yo. El batero de Muse le sale, le sale solo. ¿Cómo se llama? ¿Dominic? Howard. Howard. Le sale solo, ¿entendés? No son bateros que tengan que esforzarse mucho para ser un showman. Sí, claro, sí, para mí, para mí sí, para mí con práctica y estudio y meterle horas y dedicarle, sí, sí, podés aprender a tocar como cualquiera. Sí, obviamente tienen talento esa gente y hace cosas que, ¿cómo se llama? Benny Grip, por ejemplo, ¿no? Son monstruos, pero yo creo que podés tocar tranquilamente. Cualquier instrumento uno puede aprender con tal de que le metas dedicación, ¿no? Bueno, hay gente igual que yo noto que no tiene, por ejemplo, música adentro, ¿entendés? Como que vos le pones un instrumento y lo podés tener tres meses practicando dos acordes que no le van a encontrar ritmo o cómo cantar, por ejemplo. Y ahí te das cuenta que por ahí no todos pueden hacer todo, ¿no es cierto? Sí, pero todo depende de la persona, ¿no? Entonces, hemos visto muchísimos e infinidad de casos en los que cualquier otra persona, vamos a mencionar el caso típico, clásico del baterista de Deflepa, hasta que no se dejó vencer por el problema que tuvo en su brazo y siguió tocando. Entonces, tenemos ese referente. Vamos a poner ese ejemplo así sencillo, ¿no? Él se decidió y dijo, yo voy a seguir tocando de esta manera y lo siguió haciendo y funcionó. Si yo soy un baterista promedio y tengo esa mentalidad, de un baterista promedio que no quiero o no visualizo el avanzar más allá y perfeccionar mi técnica, voy a quedarme estancado siempre ahí. Pero si siempre estoy con la finalidad de ir más arriba, más arriba y más arriba en base a la técnica, la práctica, las responsabilidades que tenemos para practicar y la dedicación, no hay límites, no hay límites. Y yo creo que es una palabra muy trillada, ¿no? o una frase muy trillada, pero los límites se los pone uno, quizás haya limitaciones, no sé, por ejemplo, en los deportes, que a lo mejor seas más chaparrito, más alto y eso te dé ciertas características para desempeñar un deporte, por ejemplo, natación, por ejemplo, atletismo, etcétera. Sí es cierto, de cierta manera es una ventaja y quizás en la batería sí influyan ciertos detalles, pero aún así el límite se los pone uno. Hemos visto bateristas que no son tan altos, hemos visto nadadores que no son tan corpulentos, hemos visto gimnastas que son muy altos y aún así se han desempeñado bien en la gimnasia, por mencionar algunos. Entonces, el límite se los pone uno y si tú decides si tú quieres ser mejor que Buddy Rich, te aseguro que si haces lo que él hizo, bueno, si haces más de lo que él hizo y Dios te llenó de talento y te dio esa habilidad, pues créeme que lo vas a hacer y vas a ser el próximo. Entonces, el límite se lo pone uno y todo está en la práctica y la dedicación que le pone a las cosas en cualquier disciplina, llámese académica, atlética o en las artes, pintar, música, en cualquiera. y y y y y y